hola hago este pequeño vídeo así improvisado porque les estoy mostrando un remedio digamos muy natural para tratar o evitar lo que es el apodo de dermatitis en este caso yo estoy peinando con mucho cuidado las pasitas de craul y me pongo muy nerviosa honestamente yo también perdón por las caras pero es que se pone también a temblar exagerado entonces uno de los remedios es peinarlo y también sería un trocito en este caso de aloe vera como pueden ver y esto abrirle el pelito ya verán cómo lo voy abriendo poco a poco y ponerlo como pueden ver hay un puntito rojo que se le ve a craul y en esta patita y es porque claro bueno está creciendo y hay que ir aumentando en este caso la comida y también ha estado mojando he tenido pérdidas con la botella entonces se había mojado y se ve que en la noche pues se puso se le puso irritado en la otra patita no hay nada pero igualmente hay que tratar las dos este la aloe vera no les va a hacer daño a que eso es un poco amargo pero usualmente ya a veces la come también o le doy yo un trocito pequeñito porque le hace también muy bien le puede limpiar el estómago no siempre a veces en este caso le abro el pelo y le pongo aloe vera y luego también intentaremos siempre peinar cada vez que lo peinas y las veces que lo peinas a la semana también es importante peinar el pelo del abajo de las patitas con mucho cuidado aquí como pueden ver no lo he bañado no sea no le he lavado las patitas aún y está todo mojado se ve todo sucio entonces lo estoy peinando justamente para que no se creen pelotitas y no se le haga más irritación en las patitas de este modo evitamos que si han salido y pelotitas de irritación o está rojo de que no se no se vaya a ser más difícil que no se haga a más si en el caso de que ya se ha hecho algo que veas como que se han explotado de que hay sangre te sugiero que consultes con tu veterinario y que le recomiende que le recete unas una pomada en este caso si tienes duda y quieres consultar una pomada yo podría también sugerirte dos que son un poco suaves porque pero claro si ves que es algo muy alarmante te sugiero que mejor vayas con el veterinario si él se está haciendo mucho pipí ten cuidado de que no se esté mojando con la esquinera y peina siempre las patitas como puede ver claro es un exagerado porque se lo hago siempre y está aquí temblando luego le hago masaje aquí que se relaje un poco siempre porque luego queda sino todo amargado que no le gusta a ninguno de ellos que les toquen las patitas este puede ser la con la aloe vera algo que se lo puedes poner de dos a tres veces al día hasta que veas que la irritación se vaya limpia y desinfecta muy bien la zona donde él va a estar para que no haya ningún ningún problema ok eso es todo un pequeño consejito que les quería dar hasta la próxima chao chao